hola hola a quien tenemos aquí el día de hoy en escena en méxico al toño cuenta de por qué me voy a echar en esta peculiar porque me voy a echar un saltote de donde una pincha avioneta venga bro mi nombre es mili va a estar conmigo el día de hoy bien estás listo claro quiero mandar un saludo para alguien y para toda la gata venga brother pues vamos a divertirnos ok claro me acabo de llegar el uber ahora vamos a ver venga bro 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 conmigo bueno ah e i o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una jirafa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!